Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno amigos, como ya vieron en el título del video, estoy muy emocionada porque vamos a estar haciendo todo un maquillaje con la marca de Bisú. Tengo que aclarar que este video es gracias a que mi cuñada me prestó sus maquillajes de Bisú. Yo realmente tengo súper poquitas cosas de Bisú y ella fue súper amable y me prestó un montón de cositas que es con las que vamos a hacer el maquillaje el día de hoy. Pero bueno, ya se las iré mostrando según vayamos paso a pasito. Antes de comenzar solo quiero recordarles que pueden suscribirse en el botoncito de aquí abajo. También recuerden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Y ahora sí, si les parece, vamos a comenzar. Les voy a ir mostrando lo que me vaya poniendo paso a paso. Si ya lo probé les voy a decir qué onda, si no lo probé pues a ver qué me parece en este momento. Me voy a aplicar primer de Bisú, sinceramente desconozco. Tienen uno hasta donde yo sé, creo que no, pero si me equivoco por favor díganme en los comentarios. Vamos a empezar con la base. La base sí la tengo, esta es la base de Bisú, como ve pues ya la he usado bastantito. Yo la tengo en el tono 12 y la verdad amigos es que me queda un piquín oscurita. Creo que ahorita me va a quedar muy bien porque ando un poquito morenita todavía. Apenas se me estaba pasando lo morenito de mis vacaciones y hace unos días fui a Vallarta a visitar a mis amigos y siento que otra vez me bronceo un poquito. Bueno, esta base amigos no es mi favorita, pero sí me gusta. Tiene yo siento que una cobertura pues bastante buena y no se siente pesada. La uso más para cuando grabo que me maquillo o para andar aquí. Como pueden ver tiene buena cobertura, se siente ligerita y es bien fácil de difuminar, es como muy cremosita. La base sí me gusta, les digo no es mi favorita, pero está bastante bien. Y vean, creo que sí, ahorita me queda el tono perfecto. Vamos con corrector. Creo recordar que tienen un corrector. Vamos a pasar a los correctores. De los correctores sí amigos hasta donde recuerdo la última vez que los probé que fue hace años. La verdad es que estos sí no me gustaron. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Los correctores tienen un precio de $25 pesos. Son de estos de barrita. Última vez que yo los probé no me gustaron porque los sentí demasiado pesados. En esta ocasión tengo el tono 4 y el tono 1. Como les digo, estos me los prestaron, entonces no son mis tonos que yo elegiría para mí. Es como se ve el empaque, pues se ve de esta forma. Entonces vamos a ver qué tal en la ojera. Voy a ponerlo. Sí siento que se desliza fácil, pero sí lo siento pesadito amigos. Ya saben que yo siempre uso la esponjita para difuminar. Siento que tengo que darle un poquito más fuerte. El corrector definitivamente no es para mí. Siento que tengo esto como muy seco. Ese tipo de fórmula de corrector como que no, no va para mí. No es algo que usaría la verdad. Ya depende de cada quien. Vamos con el polvo. El polvo me emociona demasiado. Este es el polvo fijador. Sé que no tanto tiempo lo sacaron. Tenía muchas ganas de probarlo. Pero la verdad se me fue la onda amigos. No sé por qué no lo probé. Así es como viene el polvo. Lo que he visto es que este polvo es demasiado finito. Viene con su borlita. Yo no la voy a usar. Con la esponjita les digo, voy a tomar y lo voy a aplicar. Va a sellar primero el corrector. Y se siente bien suavecito. Ok, creo que el único inconveniente que le veo, se va muy rápido. O sea, vean lo que puse aquí ya, se acabó. Y nada más alcancé a sellar esto. Sí se siente bien suave. A ver, déjenme terminar toda la cara. Siento que tuve que usar mucho más polvo del que normalmente utilizo. Lo único es que sí se siente mega, mega, mega suavecito. Sí me gustó. Lo único que les digo es que siento que no va a durar tanto este polvo. O sea, siento que se va a acabar muy pronto. Porque es súper, súper, súper finito. Ojalá lo hicieran como en una presentación un poco más grande. Y la verdad es que se ve bastante mate, pero no reseca. Next. Ahora, vamos con las cejas. Tienen polvo para cejas, plumín rellenador y un lápiz. No he probado ninguno de los tres. En este caso voy a usar lápiz. Ella me prestó tres tonos distintos de los lápizitos. Este está nuevo. Traen acá un cepillito y pues acá trae el lápiz. Son de estos de madera. Le sacas punta, ¿no? Este es mocachino. Este es caribeño. Este es caribeño. Este es turco. Este pigmenta muchísimo mejor. A mí la verdad me gustan los lápices. Yo no tengo problema con que necesite hacer como trazos más finitos. Se está deslizando súper fácil. Siento que bien rápido se empezó a rellenar. Ya es nada más con cuidado porque si te pasas con estos, luego es más lata estarlos quitando. Entonces yo relleno como de aquí hacia afuera y ya empiezo a difuminar y con eso mismo que difuminé y traigo hacia el frente. La verdad es que me gustó mucho la aplicación. Nada más sería ver la duración. De sombras ellos manejan los octetos, los cuartetos, pigmentos y sombras individuales, me parece. En esta ocasión ella me prestó dos cuartetos. Este que es el cuarteto número 38 y este que es el 08. Vean. Ahí está este. Este es como mate. Este es como mate con brillito. Y estos dos son como satinaditos. Ok. Ahí está la primera pasadita con otras pasaditas más. Ahí lo pueden ver. Está raro porque aquí parecen mates, pero aquí no. Aquí sí se ven con brillitos. Voy a tomar estos tonitos para la cuenca. Que sí los siento brillantitos. Sí se ve ahí. Déjenlos hacer con más. Voy a tomar el naranjita este. Que sí tiene brillito. Ahora voy a tomar este de aquí. Que siento que este es como el más mate de los cuatro. Si es que así se le puede decir. Que siento que no son mate al 100%, amigos. Voy a tomar, a ver qué tal, un poquito de este morado. Para intentar como que oscurecerlo un poquito. Les digo, siento que no tengo mucho con qué trabajar. A ver qué tal queda esto. Ok. Poli sí funciona, eh. Vean. Hasta ahorita la verdad es que son sombras muy fáciles de difuminar. Me gustaría probar como más mates, que siento que son las sombras que yo más utilizo. Ok, creo que lo voy a dejar así porque no quiero que se note tanto que es un morado. No me encanta la combinación de los tonos. Pero bueno, en este caso lo que estamos probando más es cómo funcionan las sombras, ¿verdad? Por favor recuerden que les hice ya un video sobre cómo hacer el cut crease si tienen su ojo como yo, como más caído. Por ahí encuentran el video y les explico, les explico todo como más paso a paso por si quieren ir a verlo. Voy a aplicar este. Y el mismo moradito que había usado para profundidad también lo voy a poner por acá. Sí tuvieron un poquito de caída ya al final. Maquillaje no me mató, sinceramente. Las sombras me gustaron. Creo que tendría que probar más para poderles decir, las amé. Uh, solo me gustaron y ya. De delineadores tienen varios tipos. Los que yo he probado y que son mis favoritos son el plumín delineador pero el mate. Y el tintaline para ojos. El tintaline es este que es un lapicito y es la cosa más genial de la vida. Vean eso, se desliza como mantequilla. Es mega negro y se seca y ya no se mueve. Este otro, plumín delineador mate. Vean, también pigmenta un montón. Tiene una punta bien finita. Al menos a mí personalmente me dura horas. Primeramente me voy a hacer el delineado con el plumín. Vamos a ver si los dioses del delineado están conmigo hoy o no. La verdad es que a veces me queda bien, a veces no me queda bien. No me encantó, pero tampoco lo odié. Así que así lo vamos a dejar. No me voy a ir agarrando, acomodándole, acomodándole, acomodándole. Ya sabemos cómo termina eso, ¿no? Me voy a poner el tintaline en la línea de agua de arriba. Y saben qué, nunca hago esto normalmente, pero me lo voy a poner en la de abajo nada más para que vean cómo pigmenta. Yo no lo hago porque mi ojo es bien chiquito y si lo hago se ve todavía más mini. Pero para que ustedes vean lo bien que queda esto. Ay, no estoy acostumbrada a hacer eso y me dan tantas cosquillas. Y aquí mismo lo voy a hacer también en la parte de arriba. Y vean lo negro que se ve eso. Les digo, yo normalmente no lo hago porque sí siento que me hace el ojo bien pequeño. Lo único que les voy a de ver, amigos, es el Rimmel. Les voy a enseñar primeramente los rubores que yo tengo. Este tono rosa. Vean, este tonito. Ese es el 05 Durazno. El tono es así. Ya sabemos que los rubores no pigmentan tanto como una sombra, ¿verdad? Porque no queremos el mismo pigmento aquí que acá. Este es el Malva. Por acá tengo otros cuatro que ella me prestó. Vean, así es como vienen en su cajita. Es Chavacano. Y este es pétalo. Tiene como destellitos. Este es pétalo. Vamos a usar uno de cada lado de los nuevos. Los primeros tres que les enseñé ya los han visto un montón de veces en mis videos. Primeramente voy a usar Chavacano. De este lado. Tal vez para mi tono de piel está como muy bajito. Estoy limpiando la brocha entre aplicaciones. El otro es, dijimos, pétalo. Este tiene destellitos. Vamos a ver qué tal. Este sí es como más rosadito. Uy, creo que de aquí sí me puse un montón. Pues así más o menos se ve. Lo siguiente serán estos que ellos también los marcan como rubores. Pero son tonos más oscuritos. Vamos a ver. Primero está este que se llama bronce. Así tiene destellitos. Vamos a ver qué tal hace el swatch. El otro se llama marrón. No tiene destellos hasta donde puedo ver. Y se ve así. Entonces, a ver qué tal, amigos. Les digo, estos obviamente no son mis tonos. Aquí está. Este es el que se llama bronce. Igual que el rubor es súper fácil de aplicar y de difuminar. Y ahora vamos con los labios. Ahora les voy a enseñar dos de los tinta matte. Y ahorita en otro video les voy a grabar cinco labiales de los matte. También que ya me presto. Este es el tono pecado. Y este es el tono utopía. Este es utopía. Pecado, ¿verdad? Déjenme aplicarme el que se llama utopía. Bueno, aquí está. Entonces, utopía. No queda matte. No sé. Déjenme saber. Les digo, nunca lo había probado. El otro que es pecado, que es mucho más fuerte. Ahí está, amigos. Este es pecado. Creo que labiales tendría que probarlos después. Cuéntenme ustedes. ¿Ya los probaron? ¿Ya les gustan? ¿O qué onda? Pero bueno, amigos. Creo que eso ya es todo lo que vamos a probar. Ah, no, esperen. Me falta algo. Me faltan los iluminadores. Este ya saben que me encanta. Es el tono 02. Es de mis favoritos. También es súper bonito. Si ustedes lo ven así, pensarán que es como que cualquier cosa. Pero, de verdad que es una preciosura, se los juro. Y ella me prestó el 01, que es el rayos de sol. Que yo lo tenía, pero no sé qué le pasó. Vean, este es como más cafecito. Me voy a poner uno de un lado y otro del otro. A ver qué tal queda. Vean, está bien bonito. Pues este que es mi favorito. Este me encanta. Deja un tono precioso. Y ahora sí, creo que eso ya serían todas las cosas que vamos a probar. La verdad es que la mayoría me gustan. Son cosas bastante buenas a un precio increíble. Me encantaría que me contaran en los comentarios cuáles son sus cosas favoritas. Déjenme saber. Creo que mis cosas favoritas definitivamente son los delineadores. Me encantan los rubores. Y de esto, creo que me gustó mucho el lápiz de ceja. Y el polvo. Muchísimas gracias por ver este video. La verdad es que tenía muchas ganas de hacer este video. Intenté hacer como que todo de una misma marca de Bisú. Así que espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor, recuerden darle un like. También comentenme de qué otra marca les gustaría que hiciéramos un video de este estilo. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando mil abrazos. Yo soy Sarai y nos vemos prontito en el siguiente video. ¿Ok? Bye. Mua. ¡Gracias!